¿Qué pasó? ¿Qué pasó, plebes de YouTube? Aquí NoClapNoel, de nuevo con otro gameplay para ustedes. En Resident Evil Rivers, y estoy jugando como Chris Redfield. Creo que es una hada. No, es una jif, güey. Sobres, me la pelas, güey. Jamás se te vuelve a ocurrir ir contra mí en corte alcance, güey. Así, no, seas mamón, cabrón. Mira, pobre manco de la chingada. ¿Otro Chris? A huevo. A ver quién gana, cabrón. A ver los soundkeys para ver dónde están esas ratas. Pues es un némesis. ¿Dónde va a salir esta Claire? Acá arriba. No. ¿Están acá atrás? Sí. Un huevo. Haz el tío. No me voy. Para acá. Ya está. Por poquito me agarra. ¿Quiere este, güey? Íralo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sobres, güey! Tú también. Me la pelan. Es muy fácil leer estos güeyes. Y estos son ranco alto. O uno de ellos sí. Irá, 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 irá. A la verga. Esto es un pinche Chris. Sol de, sol de. ¡Ja, ja! ¡Oh, lol! ¡Ah, me da la madre, güey! No sé si es un build day para mí. Puro pinche cancha aquí a la chingada. ¿Ya vieron? ¡Órale! ¡Woo! Bye-bye, a Honk. ¡Órale, hora, hora, hora! Que se prende hoy. Una Claire otra vez. Nooo, por poco. I swear. Casi activaba la, esta, invencibilidad. He perdido, no uso la arma especial contra mí. Porque joder, casi me agarra. Está Jill. A ver. ¿Sobres? ¡Woo! Easy. A ver si no pierdo mi, um, super killstreak ahorita. Porque acá va a estar esta. ¡No, no, 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 no! ¡No! La perdí, plebes. Este iba a ser un gameplay bien mamanón. Ni modo. A ver qué pasa ahorita. Tengo calmado. Chinga su madre. Y luego se explotan, wey. O sea, no mames. Los spawns. Vamos acá arriba. Y sí, lo sabía. Super readable. Lo predicté. Te puedo decir. Soy la verdad. Ya tengo dos virus capsos otra vez. Así que voy a hacer el daño más posible en la partida de nuevo. De cualquier distancia. Híjole, carnal. Literalmente de 0 a 1 al chile. Esperate, la ve. Lol. Punk. Que. No se te ocurra challenge me otra vez No Oh por poquito carnales Sobres Ah el sparkshot Nunca falla No wey es que esta GL perra chingate pendeja Esto es literalmente una masterclass en Chile Orale hon Orale hon GGs Una pinche paliza O sea Fue super fácil Obviamente van a decir Ay wey te vas jugando como Chris El pinche personaje sin habilidad No tiene cerebro La concha de tu madre wey Mira Hijo John 11.95 Vale es pura verga Obviamente low y low lobby Porque son las 2 de la mañana wey Y no ahorita no va a haber partida Y que milagro que me agarre esta partida neta Pero Ay pobrecito de este wey Me la pelas wey 21 27 bajas totales 21 como humano 6 como criatura Y 3 Derrotas Desgraciadamente perdí mi killstreak Ni modo Y esta es la build que estoy usando para Chris Porque si están preguntando Es el rifle de asalto Más daño para el rifle de asalto Y velocidad de disparos para el rifle de asalto Del dragón Indominable spirit Extendición de tiempo Osea cuando activas esta habilidad Te puedes durar más tiempo En inmuncibilidad Y el humano hp booster Que es básicamente más hp O más vida para tu personaje Para que puedas durar más tiempo en la partida Derrotan a todos Para que te la pelen Así que esta es la build Tómenle captura Denle me gusta A este video Compártenlo con sus amigos Síguenme en las redes sociales Abajo en la descripción Suscríbete Que es obviamente gratis Y si quieres ver El mejor contenido de Rivers Aquí en YouTube Muchas gracias Y que tengan buenas noches plebes Chao Amén